Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de diseño dos D. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Muy bien, veamos justamente nuestro respectivo temario del día de hoy, estamos ya en la semana tres del curso de diseño dos D. El día de hoy vamos a ver herramientas rectángulos, herramientas, formas, estrella, elixir, diferentes formas de trabajar, ¿No? Eh las actividades del día de hoy lo que vamos a realizar es creación de formas diversas usando herramientas de busca trazo y la actividad o el producto a presentar en nuestras respectivas actividades va a ser presentar los ejercicios que realicen en clase. ¿De acuerdo? Muy bien, bienvenidos a la sesión de clases del día de hoy. Vamos a subir el respectivo material para poder interactuar con todos los presentes, ¿OK? Vamos aquí a subir el material material como siempre en la plataforma. Muy bien. Vamos a ir a la plataforma a realizar este respectivo proceso como siempre, ¿OK? Ahora sí, vamos aquí a la plataforma a poder interactuar con ello. Listo, vamos aquí ya a la plataforma. Vamos a poder subir el material respectivamente. ¿OK? Listo, acá estamos. Vamos entonces a subir el material. Ok, vamos a ir acá. Vamos a abrir justamente nuestros temarios, ¿OK? Listo. Vamos a reducir el tamaño por aquí. Listo. Listo. OK. Material de la semana tres. Acá. Vamos a poner justamente el respectivo material para interactuar con clases. A ver, lo deja cargar. Sí. Sé que presentaría algún problema por ello. Todo correcto. Bien. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos con las grabaciones respectivas. Vamos a subir. Bien, a ver, hasta el momento se ha dejado alguna actividad pendiente a revisar o todavía no. A ver, me indica. Para la cuarta semana, dijo profesor. Ya, por ahora no se dejó ni ni una actividad entonces. Sí. Por esto no, por verdad. La cuarta semana. Ya, listo. Eso también quiere decir que no hay notas. Que si en la cuarta semana ustedes tendrían su actividad su respectiva nota. Bueno, espera que cargue el sistema. Ya está. Listo. A ver, con ustedes quedamos en realizar actividades o únicamente va a ser la evaluación de la semana cuatro. A ver, no recuerdo bien cómo quedé en este aspecto con ustedes. Cómo quedamos que hacer la evaluación. Directamente semana cuatro o verán una actividad antes a ello. Sí, a ver, me indican. En la semana cuatro. Una pregunta. Ya, en semana cuatro. Listo. ¿Te escucho? ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, una pregunta. Disculpe la molestia. Yo ayer recién he comprado mi computadora en mi casa. Ya. Y esto se ha instalado con se llama Core & Grow. Y también he instalado la aplicación que se llama Dove. Ya, el doble instalador. También he instalado. He estado haciendo, mirando su video, su primer, su primera tarea que usted, teoría. Ya. Entonces, diseño, diseño, diseño 2B. Ya. Y yo estaba platicando en mi casa y le he tomado una foto. Usted subió la D para arriba. Ya. Y eso se pone todo enaranjado. Ya. Y lo que uno quiere borrar, ya abajo, se queda de nuevo todo pintado. No se queda el medio blanco. Ni lo gordes. Eso que yo estaba practicando hasta de las 9 de la noche hasta las 3, 2 de la mañana. No, no. Me he estado con la mañana que yo no podía arreglar. ¿En qué? ¿En qué programa? No entendí. En diseño gráfico en la 1 y la 2. Ya, pero ¿con qué programa? Eh, estaba con el el Corren, el Corren Corrado. Ya, pero esa es una referencia nada más que hice. No es un tema que se ve. Sí, estaba practicando, estaba practicando y le he tomado una foto que estaba pues se puso y se llama la aplicación así estaba practicando para que pueda tomar foto para enviarle también que vamos eh practicando pues. Pero yo tomé fotos solamente y le que sale completo el diseño 2B. Y ahí. Y quedó así o más, pero no se puede, subió, no se, no se puede graficar, pero como gráfico, como usted, usted como ha hecho, pues. Bueno, ya en el momento que ediste ese tema, te explico con calma, que ahorita se me ha hecho un enredo esto. Ya no me responde el sistema. A ver. Voy a intentar otra vez. A ver, ¿qué pasa ahora? El sistema de la plataforma se cuelga. para variar. Ya. Para variar, cuelga la plataforma, no deja subir el material. A menudo premio. Bien. A ver, otra vez. Vamos a intentar. Que ni mi WhatsApp responde para compartirlo por este medio. Y por este medio en chat, no creo que responda el material. O sí. Vale, a ver, si lo pueden descargar por este medio y compartirlo ustedes por el WhatsApp, me ahorrarían bastante tiempo. porque no sé qué le pasó aquí a la plataforma, que colgó. Sí. Se colgó la plataforma. No me deja subir. Y alguien lo puede hacer esto. Ya subiría la próxima clase, pero no perderé más tiempo. Sí. Lo pueden descargar acá en el chat. Ahí le envío esto, envío esto. Porque pues no tengo otra opción, voy a llevar más tiempo acá reintentando entrar, pero no, no me responde. A ver, voy a intentar una vez más si me responde para subir el material como se debería de ser. Pero bueno, si no da, no da. Profesor, ya lo mandé al chat del grupo. Ya, chévere, chévere, genial. Y acá mi WhatsApp me responde. Estoy con el Telegram. Pero no tengo ni grupo en el Telegram, así que no me sirve. Ahora acá. Está cargando y cargando. Ya, responde. Ya, listo. No desvaloremos el tiempo. Dejemos eso ahí. Vamos a nuestro ejercicio, ¿OK? A ver, vamos a la clase. Con lo básico que hacemos en Corel. Listo. A nuestra clase 5. Acá tenemos. Nuestros ejercicios. ¿Sí? ¿OK? OK. A ver, vamos con estas cosas súper sencillas para hacer. Como siempre, abrimos un nuevo archivo. Y ya está. Ahí está el archivo nuevo. Procedo a guardarlo, como siempre. Como acá, actividad. Lo voy a guardar. Tu respectiva carpeta por acá. Evidencias. Sería clase. Aunque le podría haber que sigue. Clase 4. Este es clase 5. Vamos a ponerlo mejor así. Formas diversas. Profesor, entonces el día de hoy va a dejar la primera tarea. No es tarea. No es tarea. Quiero aclarar. Lo que voy a hacer es que esta práctica ustedes me sigan. Los que no lo pueden seguir ahorita, OK. El jueves o el transcurso del día lo seguirán. Igual lo tienen que presentar. Porque si no he dejado ninguna actividad, pues ahorita nadie tiene nota. Y con la última, la única práctica que haga el jueves, perdón, el jueves no, la próxima semana, el lunes o el miércoles, que haga con ustedes, no sé qué nota tengan, también el tiempo entre responder el trabajo y todo ello. Entonces se va a complicar la nota. Mejor comenzamos con hora a ver cómo se van desarrollando, ¿OK? Cómo van presentando sus actividades. Va a ser como hoy día, esta semana que sea un simulacro, digámoslo así. Y según ese simulacro, ustedes van pesando su tiempo y yo viendo el tiempo de reacción en las actividades, que se entiende, que no se entiende, si está a buen paso, está muy lento, está muy rápido lo que estoy haciendo. En fin. Bueno, tenemos el core, tenemos el trabajo. Diviértete uno, lo arrastramos directamente aquí. Ya está. Listo. Tenemos nuestra imagen, supuestamente debe estar muy pequeño esto. Voy a regularizar mi resolución para que se vea un poco mejor esto. Listo. Ahí está. La imagen debe estar muy pequeña, bueno, eso no importa. Igual, le damos un estilo y ahí está la imagen. Ok. Ahora sí, como siempre, vamos a comenzar nuestra actividad. Incorporamos la imagen de esta manera muy sencilla y hacemos lo siguiente. Paso número uno. Esto quiero que ya ni debería mencionarlo, pero bueno, vamos a seguir repasando. Hay que bloquear. Ya saben, si no bloquean, pasa esto. Trabajo sin bloquear. Vamos a crear el rectángulo y vamos a trabajar. Genial. Creamos el rectángulo sin bloquear. Yo les diría, ¿Ok? Quiero que ahora selecciones a tu rectángulo, pon un color. A ver, selecciono, le pongo un color. Ya está. Ahora yo te diría, ¿No? Selecciona el rectángulo y mueve. Vamos a darle un poquito de zoom por acá. Yo quería seleccionar el rectángulo que no está bloqueado intencionalmente y cuando tú lo mueves, sube a todo. Y ¿Dónde está tu modelo para que ibojes? Por eso la recomendación. Bloqueen. ¿Sí? Esto ya, creo que ya quiere quedar claro, causa, razón, motivo, porque lo primero que hago es bloquear. Al margen del color que le pongas acá. Eso es lo de menos. Entonces se cambia N veces. Así que, eso no importa si tiene color que tenga o sin color. Eso da igual. Lo importante es trabajar en orden. Eso es importante. Y ante todo, acción que hagas, guarda. ¿Sí? Guarda. Después, el primer profesor se reinició mi corel, se borró. Estaba a punto de presentarme la base y se borró. Bueno, que no se te borre, porque lo primero que hacer es guardar. ¿Ok? Igual que yo, guardar. Listo. El orden. Cada acción que hagas, guarda. Yo te recomiendo eso. Por ejemplo, voy a crear mi primer elixir. Esto ya lo conoce. Elixir. ¿Sí? Elixir. Para que salga un círculo, no quiero que salga un elixir. Este es un elixir. ¿Ok? Este es un elixir. ¿Sí? Esto no quiero. No me sirve ahorita. Quiero la herramienta elixir. Genial. Necesito la herramienta elixir. De acuerdo. Pero yo no quiero eso. Necesito esto no quiero. Yo quiero un círculo. ¿Qué hacemos? Pensionas control. No sueltas control. Y ahora sí. Sin soltar. Dibujas tu elixir. Ah, profesor. Salió muy grande. No te preocupes. Salió el elixir muy grande. Pero salió. Sí. Elixir perfecto. Un círculo. Sí. Acá está. Hay que entender los términos. Elixir perfecto o un círculo. Para ser más difícil. Está muy grande. No hay problema. ¿Estás con qué herramienta? Elixir. Ok. Genial. Solamente vas a hacer esto. Una vez presiona barra espaciadora. Nada más. Ahora. Pues si gusta. Lo pasa el rojo. Yo no quiero trabajar el rojo. Yo quiero trabajar primero con el amarillo. Si me antoja trabajar con el amarillo. Y voy a trabajar con el amarillo. Ustedes pueden comenzar con el que quieran. Eso queda a su gusto personal. Me parece un poco grande. Lo voy a. Por aquí. A disminuir un poco. Por acá. También un poco. Esto es gusto de cada quien. Si quieres ponlo un poco más. Un poco menos a tu gusto. Ya profesor. Ya está. Listo. ¿Qué más? Ponle el color. El amarillo. Queda amarillo. Se acabó. Ahora. Para los demás. Tienes varias maneras que hacer. Puedes crear más círculos. Lo puedes duplicar y agrandar. Como tú quieras. Yo. Voy a seguir creando mis círculos. Para seguir. Lo control. Círculo. Intencionalmente. Lo hago muy grande. Barra espaciadora. Y lo comienzo a tallar. O sea. Yo. Intencionalmente. Lo hago más grande. Para explicar. Que si lo quieres modificar. Pesionas. Barra espaciadora. No necesitan ni molestarte. En ir a la herramienta. Selección. Ni siquiera eso. Para que sea. Difícil para nadie. Y ya está. Se acabó. Me parece que está ahí bien. Me parece que por aquí. Podría estar un poquito más. Un poquito menos. Eso queda a gusto de caer. Le pongo el rojo de color. Con Klinger. Y se acabó. No olvidar. Guardar. Por si acaso. Se había perdido los círculos. Después. Y los vuelvo a dibujar. Repito el paso. Elixir. Control. Tengo que hasta aquí. No hay nada. Que no lo puedan hacer. Con un poco de calma. Barra espaciadora. Y otra vez. Más de lo mismo. ¿Sí? Lo hago despacio. Para que se entienda. ¿Ok? Listo. Por acá. Listo. Por allá. Creo que ya está esto. Me parece que sí. ¿Ok? Si sobra o falta. Pues eso no cuenta. Ahora bien. Lo más interesante. Proceder. Como que este. Cian celeste. No lo encuentro. ¿De acuerdo? ¿Ok? Selecciona tu herramienta. En este caso. Ya no te herramientas. Tu forma. Cambia el contexto. Este es tu forma. Selecciona tu forma. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? Vamos a explicar. A lo mejor no expliqué. Creo que lo expliqué rápido. La vez pasada. Si es que lo hice. Ahora vamos a explicarlo con calma. Como debes. Seleccionas. Con esos cuadritos que se vean aquí. Primer. Todo esto. Hay que ser bien detalloso. Porque después van a seleccionar con otras formas. Y no sale. No sale. Claro. Está en otra selección. No sale. Nunca. Esto tomar en cuenta. Si tiene su cuadrito. Ya. Estamos bien. Ahora. Quiero que busques visualmente esta herramienta. Supongo que lo debe tener en alguna parte. Mi caso está acá abajo. Esta herramienta. Que se llama cuenta gotas. Así se llama. Parece un gotero. ¿De acuerdo? Parece un gotero. ¿De acuerdo? Eso. Básicamente. Es un gotero. Es que es un gotero. Cliqueo en el gotero. Y dice. Cuenta gotas de color. Cuenta gotas de atributos. No. Cuenta gotas de color. ¿Sí? Cuenta gotas de color. Eso es lo que necesito. Listo. Por si hay alguna duda. Vamos a hacer lo siguiente. Todo tiene una solución. Para que nadie se pierda. Después. Y profesor. ¿Qué herramienta? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? Ok. Para ello. Me voy a ayudar. Voy a cerrar estas ventanitas. Que no uso. Listo. Voy. Aquí. A usar la herramienta. Recorte de anotación. Esta herramienta. Tiene la cualidad. De poder recortar. Bajo un tiempo. Yo quería que recorte en diez segundos. Entonces. Me da el tiempo. De poder ir a la herramienta. Darle clic. Seleccionarlo. Y esperar. Acá estoy esperando. No hago nada. Estoy esperando que haga su trabajo. A ver. Listo. ¿Qué pasa? Opaco un poco la pantalla. Entonces. Me puedo dar la comodidad y tranquilidad. De seleccionar. Y recortar. Lo que deseo. Para hacer la respectiva captura. De manera. Personalizada. Porque siempre veo a alguien por aquí. Por ahí. ¿Dónde estaba? ¿Qué cosa hizo? ¿Dónde cortó? ¿Quién cortó? ¿Cuándo cortó? Ok. Guardo. Mi recorte. Subo un escritorio. Listo. Cierro esto. Y ahora. Invita a mi recorte. Que nos visite. Recorte. Puede venir. Sí. Ahí está. Ahora. ¿Qué herramienta usó? Acá está el gotero. Se llama cuenta. Gotas de. Ok. Si hay algún percance con ello. Vamos a llevarlo. Y. Compartirlo en el chat. Que siempre falta. Ni que. ¿Cuál herramienta? ¿Dónde estaba? No lo vi. Etcétera. Etcétera. ¿No? Ya. Ahí está. Ahora sí lo vas a ver. Y no tengas dudas. Ok. También. Les pedía por favor que lo compartan en el grupo. Por si alguien no ve esto. Ahí está la rata. Listo. Vamos a lo serio. Tenemos el objeto. ¿Se escuchó? Profesor. Aquí me sale cuenta gotas. Veo acá la imagen de cuenta gotas de color. Y cuando le hago clic. No me sale. Este. Me sale personalizar. Barra de menús. Barra de estado. Ya. A ver. Pregunta uno. ¿Ha seleccionado tu objeto? Así como yo. Claro. Aquí. Ajá. Es. Como. Este. Un gotero. Como se dice. Lo selecciono. Pregunta. ¿Ya haces un clic a tu forma? Eso es lo primero que has hecho. Ah, no. Ah, pues. Está bueno. Ponle, ponle. Mira. Voy a cambiar un poco la lógica de mi ejercicio. Yo estoy por ahí. La verdad. Quiero ir por ahí. Que no hay nada por aquí. Nada por allá. Aquí en el vacío le doy clic. No sé por qué. Voy al cuenta gota de color. Y cuenta gota de color. A ver. ¿Qué dice? Voy a seleccionar. A mí. Selecciona el blanco. Y me sale otra cosa. Esto no me sirve para nada. A mí no me sirve para nada. Me sale esto. Y yo no quiero esto. Pues. Barra de halladora. Voy a mi objeto. Que está por aquí. Selecciono mi objeto. Como dijo. Y dije. Y diré. Y quedó grabado. Herramienta de. Color. Cuenta gota de color. Como está acá. Gigante. Ahora. Recién. Al pasar. El cuenta gotas. Vemos. No se ve. En este caso. Porque por ahí. Alí me dice. No se ve nada. Ya. Está modo gigante. Se ve. O se ve esto. Esto se va a ver. O se va a tener que ver. Ya. Ahora sí lo podemos leer todo. Si se demora el internet. Si se laje el audio. Lo vas a ver. Rojo. No hay nada de rojo. Verde. El trabajo que es green. Hay un valor. Aproximado de 147. Y azul. 220. Es un aproximado. De los valores. Que para Corel. Esta cantidad. De mezclas. De colores. Da el tono. O el color. Que tú quieres. Tomar de muestra. ¿De acuerdo? Si tienes alguna pregunta. Pues. Ve al programita. Y cuestionaré. Con sus respectivos. Códigos. ¿Por qué pasa? ¿Vale? Aquí. Lo que te enseño. Es tomar la muestra. Y es lo importante. Listo. Seleccionado el objeto. Tuve anunciado. Cuenta gota. Pero mejor tú quieres el azul. Quiero pintar el verde. Y mira. Otro valor diferente. ¿Se dan cuenta? Ahora mira. Tres de azul. Más rojo y verde. Azul tres. Un poquitito. Un punto de. Y se va por acá. Total. Mira. Full. En rojo. Full verde. Nada azul. Me voy por acá. Me cambia el contexto radical. ¿No? Ciento noventa y dos por acá. Y si voy por acá. Pues me dará otro color. Si voy por aquí. Otro color. Si voy por acá. Otro color. Y así buscar el color. Eh. Bueno. Ese es lo que es el cuenta gota. Su labor es buscar el color. Más aproximado. Y brindarte. Mira. Esta es la muestra. Donde pintamos este color. Como ya está seleccionado. Al momento de tomar la muestra. En este. Color celeste. O azul claro. Como usted lo vea. Lo va a pintar automáticamente. Ese círculo. Clic. Pero. No lo pinta. Lo. Lo que hace es darme. Automáticamente. Eso sí. El bote de pintura. Para pintar. A lo mejor. Tú no quieres pintar el círculo grande. Tú quieres pintar el chiquito. Ya él. Puede ser. Control Z. Claro. No es el caso. Pero si tú quieres. Lo puedes hacer. No es el caso. A él le pinto. Y ya está. Se acabó. Ahora. Como yo ya no quiero seguir pintando. Porque si sigo. Voy a pintarle a él. A él. Y al otro. Y al que sigue. El que cuando. Yo no quiero hacer esto. Entonces. ¿Qué hago? Como ya no quiero pintar más. Barra. Espacial. Se acabó. No olvidar. Guarda. Después de profesor. Mis colores. Se perdieron. Mis círculos. Se borraron. Ya. Redijo. Y redijo. Guarda. Y guarda. Guarda. Y guarda. Yo hago eso cada rato. Porque se me ha aburrido. Pero después. Yo no me quejo. Porque algo se perdió. Porque puede ser que sin querer. Se corte el internet. Se nos corte la grabación. Mi core. Se le ocurre reiniciarse. Y me quedo sin trabajo. Después. ¿Qué hago? Otra vez puedo explicar. No es el caso. ¿No? Ahora. Con este cuadrado grande. Practicamos lo aprendido. No se preocupen. Profesor. Ya no veo el cuentagotas. Ya. No te preocupes. Vamos a expandirlo. Modo gigante. Ahí está. Listo. Ahí puedes ver tu cuentagotas. ¿Ok? Para que no te fastidie. Ahí lo dejo. Un poco más para arriba. Ahí puedes ver. Tamaño gigante el cuentagotas. ¿Ok? Ahí va a estar toda la clase del cuentagotas. Listo. Ahora sí lo puedes ver. Decía. Selecciono el objeto. Repito cuentagotas. Tomo la muestra. Es este plomo. Tengo la muestra. Y quiero ver. Quiero ver. Y que compartamos esta vista. Profesor. Tenemos el cuentagotas. ¿Sí? ¿Se ve? Espero que sí. Creo que no se está viendo el cuentagotas. Gracias. Es lo malo. En pantalla creo que aquí se ve. Sí. Acá sí se ve. Pero cuando maximiza. Ahí está. Creo que se pierde el cuentagotas. Sí. Se pierde el cuentagotas. Sí. Ya no se ve. Eso es lo malo. Bueno. No importa. Mi intención es esto. Que el cuentagotas cuando estamos aquí aparece con un círculo. Y una línea al medio. Como diciendo. No se puede pintar. ¿De acuerdo? No es posible pintar. Nos da interpretar eso. Claro. Porque eso no es un objeto. Está bloqueado. Es como que está vacío. En el vacío no puedes pintar. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendas. Tú no puedes pintar. Es como decir. Agarra un apicero y escribe. ¿Dónde? En el aire. No tiene sentido. No se griega en el aire. No puede ser nada. No vas a notar. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ir a una forma. Acá sí hay una forma. Un objeto. Y le aplica el color. ¿De acuerdo? Ahí sí puedes tú aplicar el respectivo color. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que ustedes tengan claro. Ahora sí. Ya no queremos pintar más. Barra espaciadora. A ver. Barra espaciadora. Creo que no me quiera hacer caso. Por aquí. Barra espaciadora. Ahora sí me hizo caso. Y vuelvo a guardar. Ya está. Ahora. ¿Qué haría? Lo siguiente. Tomo este objeto. Este rectángulo. Lo llevo por aquí. Lo pongo por acá. Y ya está. Listo. Esto es lo que hasta el momento he estado diseñando. ¿Está ok? ¿Sí? Ok. Lo puedo seleccionar y mover. ¿Sí? Lo puedo dejar ahí. También. Lo puedo agrupar. También. ¿Hay algún problema? Ninguno. Pero no es el caso. Voy a hacer lo siguiente. Para ganar tiempo. Selecciono un círculo. Reciendo la tecla Shift. Que está arriba de control. Que es una flecha. Sin soltar. La flechita. Está arriba de control. Selecciono el otro círculo. No dejo de soltar el Shift. Que es la flechita. Que está encima del control. Y hago lo mismo para el otro. Ahora sí. Suelto todo. ¿Qué es lo que he hecho? Selecciona los tres círculos. Los tres círculos. Sin el rectángulo. Solo los tres círculos. Quiero que se agrupe. Punto. Anticlick. Clic derecho. Clic secundario. Agrupar. Ya está. Mi intención. No es moverlo por mi cera. No es moverlo. Simplemente. Dejarlo ahí agrupado. Punto. Se acabó. Ya está. Ahora sí. Selecciono los dos. Tampoco. Simplemente esto lo muevo. Es una muestra. Para ver qué se está consiguiendo. Listo. Yo tengo mis tres círculos. Me falta esta parte del UCB. Y el cuerpo del UCB. ¿No? El puerto. Y el cuerpo. El conector. Y el cuerpo del UCB. ¿Cómo hago ello? Muy sencillo. ¿Podría girar la imagen? Sí. Pero no es el caso. No quiero girar la imagen. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a tomar aquí. Rectángulo. Ok. Dibujo un rectángulo primero para la parte de arriba. Esto es lo que voy a hacer. En esta parte. Voy a hacer los rectángulos. En este regalo grande. Como rectángulo. Cualquier forma. Más delgado. Más gordo. No importa. Ahí está. Listo. Quedó. Barra. Espaciadora. Ahora. ¿Y cómo hago que esto se parezca a ello? No tiene nada parecido. Ok. Voy por acá. No pongo un lado. Listo. Y lo que hago es esto. Primero le voy a cambiar un poco la presentación de lo que tienes. Voy a ponerle un color de contorno de borde. Pero antes de ponerle color y contorno. Ok. Le voy a poner un poquito más de grosor o anchura. Porque está muy delgado. Se distingue un poquito mejor. Aunque creo que 1.5. Esto queda a gusto de cada quien. Se vería mejor. Ahora sí. Solo que con el mismo color no me ayuda a poder diferenciar. Pero es un poco mejor. Vamos. Entonces voy a tomar mi color agradable. Que es verde para mí. Clic derecho. Si te sale. Recuerda la versión definir. Defines contornos. Y te cambia automáticamente. Genial. Te ahorras este paso. Ya está. Listo. Ahora igual. No se parece nada a esto. Exacto. Recién. Ahora voy a darle un clic más. Al darle un clic más. Recién puedo tener estas opciones. Estas flechas. Están al lado. Que me permiten girar o rotar. Ok. Rota para arriba. Rota para abajo. No quieras rotar. Ahí está. Todo tuyo. A tu libertad. Ya está. Lo roto por aquí. Un clic nada más. Y lo llevo más o menos a este lado. Ok. Bajo un poquito en mi zoom. Pero profesor. Esto no se parece nada. Claro. No se parece nada. Y eso. No es ningún problema. Lo roto un poquito más por aquí. Un poquito más por allá. Y queda. Listo. Profesor. Esto no se parece nada. Exacto. Es que esa es la idea. Yo no quiero que se parezca. Simplemente quiero tener una forma. ¿De acuerdo? Vamos a decir que esto sea mi lienzo. En el cual voy a modelar. ¿Cómo? Ok. Hacemos lo siguiente. Miren. Esto que no se parece absolutamente nada. Va a ser igual a mejor de lo que sale. Primero. Selecciono el objeto que tengo. ¿De acuerdo? Vemos que está con la opción por defecto aquí. Ok. Que son esquinas. Este tipo de esquinas. A ver si se deja ver. A ver si lo hicieron otra vez. No se deja ver. No me mencioné el nombre. Esquina redondeada. Excelente. ¿Qué vas a hacer? Te explico. Caos, efectos. ¿Cómo funciona esto? La esquina redondeada que está por defecto. No vas a cambiar nada. Déjalo ahí. Lo primero que quiero que observes es que a este lado. A este lado. Lo hago bastante zoom. A este lado. Debes de tener esta opción con este candadito. Tienes que 0.0.0.0.0.0.0.0.0. Todos están en la media que tú has destinado. ¿No? Yo trabajo en centímetros. Por esa parte. Estoy cómodo. Y tienes que tener ese candado cerradito. ¿Sí? Porque ese candado se puede abrir. ¿Sí? Ya está. Lo primero que te invito es que al candadito lo abras. Está cerrado. Ábrelo. ¿Sí? Abre el candadito. Vuelvo a reducir la pantalla. Ok. ¿Y para qué hago el candadito? ¿Qué tiene esto de especial? Ok. Podríamos bien abrir el candadito. No abrir el candadito por ese ejemplo. Porque en verdad no va a variar casi nada. Pero bueno. Quiero enseñar por qué hay para ello. Ahora. Voy a ir a la primera esquina. A este de acá. Voy a comenzar a darle clic. 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 Ah ya. Me di cuenta de algo. Mi objeto está duplicado. No sé la verdad por qué. Yo no quiero duplicado. ¿Vale? Voy a borrarlo. No, no quiero duplicado. No me importa. No es necesario. Esto es un objeto. Vuelvo a repetir el ejercicio. No sé por qué se duplicó. Otra vez. Tengo otro duplicado. A ver. Vuelvo a borrar. No sé por qué se me duplicó. Insisto. Otra. Otro duplicado. ¿Cuántos duplicados hay aquí? No sé ni cuándo se hizo tanto duplicado. Otra vez. Y otro duplicado. ¿Qué pasó con esto? Ahora sí. Se borró los duplicados. Decía. Estoy clickeando acá. Es. Se. Redondeó la esquina abajo. Pues. Esa esquina no me es útil. La dejo como está. Porque no es la que quiero. Me voy a la otra esquina. Se duplica la otra esquina abajo. Tampoco me es útil. Esa esquina abajo. Así que voy a descartar. Y a comenzar a buscar cuál es mi esquina. Para redondearla. Esta está un poco mejor. Ahora. ¿Qué medida le pones la que tú consideras a tu criterio razonable y que quede bien? ¿De acuerdo? Acá no te puedo decir. Ponle más, ponle menos. Yo le pongo esto porque en mi caso. A la proporción. Quiero esto que se entienda. A la proporción de mi diseño. Está bien. Puede ser que tú tengas tu diseño más pequeñito. Medianito. Y no va a caer la misma proporción. ¿De acuerdo? Cada quien trabaje a su proporción. Acá no es que te doy la medida porque eso no funciona así. ¿De acuerdo? Cada quien a su proporción trabaja. Si ustedes siguen la secuencia que hago. Entonces proporcionalmente. Quedaría bien. Creo yo. A la medida que estamos trabajando. Creo yo. No lo sé. No estoy en su computadora. No estamos en vivo. Para poder ver y darte mi opinión. Creo yo que quedaría. Me insisto. Creo yo. Listo. Ahora ¿Qué voy a hacer? Esto de aquí. Lo voy a expandir un poquito más. Le voy a dar un pequeño estilo. Le voy a decir esto. Ahí está. Listo. Acá abajo. Otro pequeño estilo. Listo. Ahora esto. Le falta. Me parece regularizar ahí. Ahí está. Con las flechitas. Solamente estoy diciendo las flechas direccionales. Para un lado. Para el otro lado. Estoy dándole. Cose de sus sentidos. Y ya está. Listo. Como no me convence. Cliqueo. Y una vez más. Roto un poquito esto. Ok. No me convence mucho. Y roto un poquito más. Listo. Ahora. Si algo no me convence. Que no por ser. A mí no me convence. No sé ustedes. Yo voy a hacer esto. Voy a seleccionar este objeto. Y sabe qué objeto. Esto. Se tome en serio. Ok. Acá hay una opción. Que es rotar. Entonces. Este círculo. Dice. Ángulo de rotación. Esto me da con 45 decimales. Yo no quiero decimales. Yo no lo quiero. Ustedes quieren dejarlo. Genial. Yo cambio esta opción de rotación. Que se ha quedado de 45 a 45 a 6. Punto. Nada más. Nada menos. Listo. Este 45 lo cambié. Ya. Yo quiero que mi rotación sea 45 grados. Y punto. Se acabó. Ya está. Me parece que está bien. A mí. Me parece que está bien. Y lo dejo ahí. Ahora. ¿Qué hago con los otros cuadraditos? Ya tengo el ángulo. El ángulo es 45. Entonces. Hago esto. Creo otro pequeño regalo. Dectángulo por acá. No olvidar. Guardar. Por favor. Guardar. Se vaya a perder su trabajo. Busco esto. Lo pongo por acá. Y lo que hago es básicamente. Darle una proporción. A criterio. ¿Está? Me parece que es ahí. Sí. Me parece que es ahí. ¿Está? Ok. Listo. Voy acá. Y le doy 45 grados. Listo. ¿Qué pasó? Se fue. A regularizar. Claro. Vamos a acercarlo. Está bien. Está bien. Solo que ha salido más ancho y más alto. Bueno. Vamos a tratar esto. ¿Cómo? Cliqueo. Y al momento de estirar. No. Yo no quiero mover. Quiero estirar esto. Cliqueo. Y se sigue moviendo. Se sigue ensanchando. ¿Ok? Voy por acá. Me llego por este lado. Genial. Voy por este otro lado. Por acá. Nuevamente. En una esquina. ¿Cuál le? ¿Cuál me tocó? Un pequeño estirón. Y por acá. Otro pequeño estirón. A ver. Por aquí. Se duplicó. El otro. No sé. ¿Por qué se duplicó? Yo no quiero duplicar nada acá. Sin embargo. Se duplicó el otro. Listo. Ahí va. Listo. Acá un pequeño percance. Que me cambió el grado. No sé por qué. Lo vuelvo a dejar. No se mueve el grado. Y pasó algo fatal. Se distorsiona todo. Ok. No quiero que se distorsione. ¿Se dan cuenta? Ese es el percance que pasa. Cuando haces esto. Todo esto se distorsiona. ¿Se dan cuenta? Estaba yendo bien. De pronto. Algo cambió. A ver. Por acá. Me parece que el grado está bien. Pero esto no está tan bien. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Hacer esto. En parte encaja. En parte no encaja. Ahora. La pregunta. ¿Y qué hago con todo esto que queda abajo? Que está. Simplemente está desfasado. ¿No? ¿Ok? Para ello hacemos lo siguiente. Clic derecho. Convertir a curva. Listo. Basta y solo una vez. Clic derecho. Convertir a curva. Listo. Luego de ello. Haces lo siguiente. Por acá. Baja. Ahí. A esta herramienta. Que se llama forma. Otra herramienta nueva que estás aprendiendo a usar. Forma. Y con forma. Vas a darle un clic. Estando con la herramienta forma. Vas a hacer esto. Vas a seleccionar ambos. Nodos que tienes acá abajo. ¿Ok? Clic que hace en la barrita. Y lo llevas donde tú deseas. Listo. Tú lo proporcionas un poco más abajo. Un poco por aquí. Un poco por allá. Hazlo. Hazlo bailar si deseas. Como tú quieras. Listo. Queda por ahí. Queda un poco más arriba. Como tú quieras. Un poco para tu derecha. Un poco para tu izquierda. Listo. Quedó ahí. Se acabó. Borro esto. Selecciono. No olvido guardar. Lo selecciono. Y practico lo aprendido. Cuentagotas otra vez. Cuentagotas. Color. Quedó. Barra espaciadora. Selecciono. Lo muevo. Y lo duplicó. ¿Ok? Con barra espaciadora. Y listo. Mira que barra espaciadora hace todo. Ya está. Listo. Se acabó. No olvido tres guardar. Se vaya a perder mis rectángulos. Me quedo sin diseño. Bajo un poquito por acá. Selecciono esto de aquí. Cuentagotas otra vez. Color. Lo pinto. Contorno. Le cambio. Y ya está. Listo. Ya tengo la parte superior de mi nuevo USB. Ahora sí. Otra vez practico lo aprendido. Selecciono. Selecciono. Shift. Sin soltar. Dos clics. Sin soltar. Tres clics. Listo. Se acabó. Agrupo todo. Y ya está. Vuelvo a hacer la muestra. Y veo. ¿Qué tengo? ¿Qué falta? Ya. Está. ¿Vuelvo a guardar? Esto es lo que tengo. ¿Listo? Lo pongo por aquí. Y ya está. Voy por lo último. ¿Ok? Voy por lo último. Ya sé que es 45 grados. Entonces. Tranquilo. Quiero un rectángulo. ¿Ok? Y hago lo siguiente. Primero. Las partes de inferior. Lo voy a. Redondear. A ver. ¿Cuánto sería? A ver. Se me ocurre. En mi caso. Darle dos. No sé. En el caso de ustedes. ¿Cuánto necesito? Esto queda criterio de cada uno. Ya está. Yo le doy dos. A mi criterio. Me convence que es dos. Puede ser que le falte. Le sobre. Pero es mi criterio. Luego que he hecho esto. Repito lo del ángulo. 45. Me da acá. Ok. Entonces. Yo no quiero estar cada rato. Cada rato. Rotando y rotando. Rotando y rotando. ¿No? Me doy cuenta que eso está muy gordito. Voy a adelgazarlo un poquito. Ya está. Me parece que por ahí es. Entonces. Como yo no quiero eso. Y soy inteligente. Le pongo menos. 45. Entra. Listo. ¿Se dan cuenta? Esto es criterio. ¿De acuerdo? Lo pongo. Y voy viendo. A ver. ¿Cómo va esto? Esto está demasiado grande. Y demasiado gordito. Vamos a ponerlo más flaquito. Y más pequeño. Cero. Listo. Ya tengo la idea. Entonces hay que reducirlo un poco por acá. Un poco por allá. Listo. Vamos modelando. Otra vez. Menos. 45. Listo. Igual. Sigo viendo que la altura. A ver. Está. Muy alto. Y muy gordito. Ok. Hay que seguir otra vez. Un poquito más abajo. Creo que por aquí. Y creo que por acá. Esto. Cada uno lo hace a su criterio. No hay forma ni nada. Tampoco me voy a dedicar a hacer líneas y líneas. Para tomar la medida de cada uno. Ok. Demasiado. Tiempo para ello. Vamos a parar el tiempo con esto. Ya. Más bien. Esto está muy pequeño. Esto está un poco más flaquito. Listo. Simplemente pongo acá. A buscarle la medida a mi criterio. Lo podría hacer con otra herramienta. Pero demasiado trabajo para confeccionar mejor. Ok. Prefiero que usen este método. Más práctico. Más sencillo. Y para el paso que estamos comenzando en básico. Está bien. Comencemos con esas técnicas básicas también. A su vez. Listo. Listo. Acá me parece que la base está. Las esquinas no me convencen. Derecho contorno. Le pongo un poco más a la medida. Como ya le piqué. Las esquinas no me convencen. Entonces lo voy a poner un poco más. Creo que 1.7. Está bien. En mi caso. En el caso de ustedes. Cada quien. Como les vuelvo a decir. Vea. Cuál es la medida que mejor va a encajar. Bueno. Entre aquí. Que le falte. Le sobra un poquito. Se podría tolerar. Ahí está. Sí. Creo que se puede tolerar. Así que. No hay problema. O. Si no quieren tolerarlo. Otra vez. Vamos a darle un pequeño. Crecimiento a esto. Todo está muy pequeño. Vamos a ensancharlo un poquito más por acá. Y repito lo de. Menos 45. Como estoy. Realizando. Constantemente. Ahora sí. Con las fechas direccionales. Aquí lo voy a empatar. Creo que ahora sí está mejor. Porque le sobra creo que un poco. Sí. Oye le está sobrando. Que le está faltando. Ok. Ahí va. Más bien. Lo que está sobrando. Míndolo con calma. Son las esquinas. Un poco. Ok. ¿Qué prueba? Queda. Para qué confesión. Que le falte un poco. Le sobra un poco. Esto me parece que debería estar un poco más para acá. Para igualar los lados. Listo. Ahí quedaría. Listo. Selecciono. Cuenta gotas. Color. Aplico. Cambio de contorno. Y ya está. Listo. Ok. Ok. Por aquí. Aquí por allá. Ahora. ¿Qué pasa? Que lo de abajo ya no está. No se preocupen. Selecciono esto. Selecciono el de acá. A ver. Para que puedan entender. Selecciono este pequeño que está. Fusionado. Shift. Selecciono este grande. Los dos. Lo agrupo. Listo. Y vuelvo a guardar. Ok. Y dónde quedó lo demás. Sencillo. Clic derecho. Orden. Orden. Y le pongo. A ver. Retroceder una. No me hace caso. Clic derecho. Orden. Orden. Hacia atrás de la capa. Y genial. Se arregló. Hacia atrás de la capa. Este de aquí. No sé quién lo invitó. Este de aquí tampoco. No sé quién lo invitó. El tanto por acá. Vamos a tener que. Retirarlos. Que no sé qué hacen acá. Chao. 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 Y listo. Se acabó. Vuelvo a poner esto por acá. Lo habíamos ausentado. Y queda bien ahí. Listo. Ahora qué pasó. Que el verde se fue. Ok. Usted también. Clic derecho. Orden. Hacia atrás de la página. De la capa. Detrás de la capa. Listo. Se acabó. Ahora sí. Selecciono. Lo muevo. A ver. Selecciono. Voy a poner aquí las cosas claras. Ahora sí decía. Selecciono. Lo transporto. A ver. No me deja transportar. Por qué razón. A ver. Qué pasa aquí. Selecciono. Y transporto. Ya está. De paso. Lo agrupo. No sé. Porque no entiendo. Me deja seleccionar. Esto no me sirve. Lo elimino. Voy por acá. Llevo mi diseño. Lo pongo por aquí. Ya está. Ya tengo mi producto. Esto no me sirve. Chao. Ahora sí. Le puedo poner. Encajar en la página. Guardo. Y listo. Ya tengo mi producto. Y para poder presentar mi producto. Lo que quiero yo hacer es. Guardar para que mi imagen. La próxima vez que trabaje. Este ejercicio. Se vea. Pero de tamaño más amplio. Entonces yo le tomo posiblemente. Una captura. No sé si ustedes quieran hacerlo. Eso queda su criterio. Y lo guardo. Aquí. Como diviértete uno. Pero versión mejorada. Y agregada. Está. Cierro esto. Y me dice aquello. Esto de aquí. Me puede servir. Esto de aquí. Ya cuentan ustedes. Ok. Voy a mi material. Voy a mi material. Voy a. Y aliviarte. Y lo que voy a hacer es. Actualizar. En mi material. Ok. Vamos a ir por acá. Listo. Quiero que se dé la clase. No me va a ser útil ahorita. Y voy a actualizar mi material. Ok. Ustedes también. Hagan ello. Cuando hagan su ejercicio. Van a compartir su pantalla. Mostrar su diseño. De preferencia. Con varios colores. Aquí está. Material de la clase. Material de la clase. Esto de aquí. Lo borro. Que está pequeño. Y voy a guardar el nuevo material. Actualizado. Listo. Ahí está. Correcto. Ok. Ahí va. La primera actividad. Realizada. El día de hoy. Muy bien. A ver. Hasta aquí. Preguntas. Consultas. ¿Quién pudo acabar su actividad? ¿Quién? Justa presentar su actividad hecha el día de hoy. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién no entendió? Ahora los escucho. Voy a acabar. Solo me falta la parte verde. Nada más. Ya. Genial. ¿Cómo vamos con los demás? Tengo dos estudiantes. A ver. Profesor. No entendí muy bien. ¿Qué no entendió muy bien? Es que. Para editarlo no me sale. Al principio bloqueé y no me sale. Me sale que tengo que tocarlo dos veces con clic. Y recién sale para editar. Pero cuando lo pongo para editar. No me sale el elipsis. 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 Ya. A ver. Vamos a tu elipsis. A ver. ¿Por qué no salta? Y a mí. Que no me sale mi whatsapp hasta ahorita. No sé qué haré con los grupos. Todavía quiero compartir las clases que he editado. No puedo. Está. Está colgado. Nivel mundial se colgó. Sí. Sí. Había vueltos supuestamente mijeros. Sí. Sí. Les digo. Si acaso. Después no hay un profesor. ¿Por qué no sube la clase? ¿Por qué no sube el material? En la plataforma. No sé qué patatú le ha dado. Que no quiere responder. Por si acaso. Ahí está. El día que va en la grabación. Van a ver. ¿Por qué el profesor no sube el material? En la plataforma le hago patatú y no responde patatú. A ver. Vamos a ver tu caso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta este punto, realizado la sesión de clases de hoy, vamos a dar fin. Cuídense. Nos vemos en la siguiente sesión de clases.